¿Dónde está? ¿Dónde está la chica que estaba bailando al principio del programa? La sacaron, Chavis. ¿Quién la sacó? Su marido. ¿Mi marido? No, 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 zumbidito. Venga para acá. Regáñalo. El toxiquito. ¿Cómo se atreve usted a sacar a su pareja después del excelente baile que hizo? Ponga la repetición, ¿se puede? Ahí vemos que Dana Paola termina el baile y el tóxico se la lleva. La avienta. Se ve claramente que la toma. Vamos al bar. Tres días ensayando la pobre Dana. Vamos al bar. Porque no es posible que sean tan tóxicos los hombres como tan tóxicas las mujeres en ocasiones. A veces. Porque no dejan que crezcan las parejas. Cuando uno se une a una mujer o cuando una mujer se une al hombre es para que juntos disfruten más la vida. No para que se amarguen el uno con el otro. ¿Por qué estoy tan hinchadito? ¿Por qué, Chavis? La retención del hinchado. No, ve que no estoy conforme, Chavis. ¿No estás qué? Conforme. ¿Por qué? No, no quiero que ella esté aquí. Por favor, Dana Paola venga para acá. ¡Que baile! ¡Baila, mami! ¿Le duele el brazo? ¿Con un micrófono, por favor, para ella? ¿Hay? ¿Micrófono? Gracias. ¿Le duele el brazo izquierdo? Sí, me duele. Hable fuerte, por favor. Me duele, me aventó. Hable más fuerte. Me duele, me aventó. Nosotros vimos que la aventó. Sí, me duele, me lastimó. Tengo moretones. Dana, ¿por qué sigue usted con él? Pues... Dijimos que te quedaras en el elenco. O sea, ¿a usted le gusta la mala vida? Diga usted aquí públicamente cómo es que él la maltrata. Pues maltrata muchas cosas. Cuénteme. Pues unas privadas me maltrata y... En privado. ¿Qué le dice? Toma, toma, toma. ¿Qué más le dice? Se escucha así. ¿Qué más le dice? Ya ves. Llora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ayer se... ¿Qué le dice? Le dice... Toma, perra. Toma, perra. Toma, perra. ¿Qué le dices? Toma, perra. Toma, perra. Toma, perra. No, Chavis, tampoco. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Eso no se cuenta. Oye. Cosas íntimas de eso no nos explicaron. ¿Cómo que toma, perra? ¿Cómo que atreves? No, eso no. No, eso no se cuenta. Ahora, que dijeras tú, traes un pistolón. Sí, claro. Pero traes una pistolilla. A lo mejor la tiene de oro, Chavis. Y la bronca. Pero bien trabajado, Chavis. ¡Ay! No te creo. Qué malo que eso. Qué malo que eso. Cállate. Muchos que hablan a la mera hora. Un amigo tuyo, un amigo tuyo te dijo, creo que te lo comenté hace una semana, dos semanas, te dijo, sepárate de ella, no le hagas daño. ¿Por qué le haces un daño a ella? Ahora, públicamente se ve que la maltratas, la agarras, la jaloneas y la avientas. No, no la aventé, yo no me lo hice así de que... Ponme la repetición, por favor. Ahí está, mira, la jalas. Observa cómo la avientas. ¡Mira la avientas! ¡Mira la avientas, por favor! Te dejes a la... Eso ya es... No me está aventando, Chavis, yo creo que ya no alcancé y no me lo hice así. Le haces manita de pulpo, además. No, no. Se ve claramente. Pero prefirió seguir por el... ¿Por qué no abre usted su página de OnlyFans para que le... No, no, no. Usted también, usted también.